Hola a todos, el día de hoy nos dirigimos al barrio Marginal Dharavi en Mumbai, India. El barrio Marginal Dharavi es considerado como uno de los barrios más grandes de todo el mundo, ya que en este barrio solo se encuentran un poco más de un millón de personas, un millón. Así que eso significa que hay mucha gente ahí adentro, ya que es solo un barrio. Y bueno, el día de hoy también trataremos de encontrar un guía, ya que necesita un guía para que nos guíe un poco sobre el barrio, para que nos muestre, porque ahí adentro es como la verdad, y la verdad es que no nos guíe un poco de allá adentro. Así que podemos que nos ayude con el recorrido de este barrio Marginal Dharavi. El señor ese que nos está hablando en inglés es la persona que hemos encontrado para que nos guíe un poco sobre este barrio, para que nos muestre un poco porque ya que él hablaba un poquito de inglés y le preguntamos si nos podía guiar y para él no había ni un problema y no nos dijo que nos iba a cobrar o no. Parecía súper buena persona y veremos más adelante si nos dice que le paguemos o no, pero hasta el momento no nos dice nada, así que sigamos con él, veremos hasta dónde nos puede mostrar el barrio. A lo que yo ahorita veo, el señor, el señor ese conoce a todos porque para saludando a todas partes, seguro debe vivir aquí, pero... Aquí vemos al señor saludando a todos porque conoce a todos parece que... En esta parte podemos ver como una especie de ollas, creo que están cocinando o tozando cebolla. Es porque hoy llevan a celebrar a uno de sus dioses y están cocinando para unas 200, 300 personas nos dijeron. Y como pueden ver ahí, el otro señor de atrás está sacando como verduras, tozándolo, aquí podemos ver... Sí, cebolla, tozándole las verduras. Y aquí cocinarán como les dije para 200, 300 personas. Y sí, huele médico. Sí, da hambre, da hambre. Aquí podemos ver al dios de donde ellos están ahorita. Van a celebrarlo o algo por el destino y es por eso que en la tarde iban a venir más gente. Y es la razón porque ellos están cocinando la comida para tanta gente. Y esta comida no es que uno va a comprarlo o uno va a venir y va a querer comprarlo, no. Es gratis. Así que no va a pasar absolutamente nada. Lo que sí podemos ver mucho en este barrio, o sea en sus calles, dentro de este barrio, es pescado. Hay mucha venta de pescado. Y les quiero informar que el pescado es súper, súper barato. Aquí podemos mostrar un pescado que el señor nos está mostrando. Ustedes ya deben escuchar que las personas de la India, bueno las personas que yo hasta el momento me encontré, son súper amables. Te ayudan, te muestran de todo, te explican con lo que puedan, así que muy buena gente. Aquí podemos ver más pescado, de todo tipo, de todo tamaño y como les dije no cuesta mucho dinero, es muy barato. Este es el primer barrio. Uno de todos. Porque estoy viviendo aquí, ¿no? Ah. ¿Ve? Él vive aquí así, es por eso que él conoce a todos, por eso saluda a todos. Todos le conocen a él y él conoce a todos. Así que, es mejor conseguir un guía así. Que conozca a todos, que conozca el barrio, es más fácil de ubicarse en el barrio ya que es un laberinto aquí dentro. Como ustedes pueden ver, son calles pequeñas y uno tiene que conocerlo muy bien. Aquí podemos ver uno de los pequeños callejones. Y pueden ver al fondo unas gradas que te lleva a una casa, bueno, de alguien, no sé, pero es que es guau. Vamos a ver si podemos entrar, si podemos lograr entrar a una de esas casas. Si nos invitan o le vamos a preguntar a nuestro guía. Para poder ver un poco como viven allá arriba. Aquí se ve un callejón interesante, veremos si podemos entrar ahí adentro. Bueno, el guía dijo que sí podemos entrar aquí adentro para caminar un poco y conocer. Y aquí no podemos ver como tantas tiendas. Hay más, aquí hay más las entradas a las casas. Y como que la gente nos vio un poco raro porque como no somos de aquí, ellos se dan cuenta, más o menos nos ven. Pero ya que tenemos nuestro guía, bueno, ellos le conocen a él. Así que todo tranquilo. Si nos pregunta algo, le decimos a él y no pasa nada. Así que podemos seguir caminando. Pero le tenemos que preguntar al guía si podemos subir a una de esas casas para poder ver cómo viven. Eso es lo que yo realmente quiero ver. Ya que ustedes pueden ver que es callejón pequeños y todos son con gradas para entrar a las casas. Bueno, aquí tenemos una puerta, una casa, pero gradas, gradas, gradas de metal en todas partes. Aquí podemos encontrar como una especie de pequeña fábrica, se puede decir, donde algunas personas están haciendo telas con diseños, con aguja. Aquí podemos ver cómo están haciendo con aguja, haciendo algunos diseños en esas telas. Y bueno, ese es el trabajo que ellos realizan en este cuarto. Realmente estas gradas son así como pendientes y hay que agarrarse de esta correa que está al lado. Si no, para abajo nos caemos. Así que hay que tener mucho cuidado. Sigamos recorriendo por las calles pequeñas de este barrio de Arabi y a ver, veremos que nos encontramos. Aquí podemos ver los condimentos de toda clase, los que ellos se van a cocinar. Aquí podemos ver los condimentos de toda clase, los que ellos se van a cocinar. Aquí podemos ver la carne, bueno, ellos comen carne de búfalo, más no de vaca porque la vaca es sagrada para ellos. Un saludo. Tengo queあります. podemos encontrar cebolla y papa bueno, diferentes tiendas más que venden de todo aquí la gente es súper súper feliz Siempre quieren salir a la cámara. Vienen a la cámara y siempre quieren hacer algo, quieren saludar. ¿Quieren salir a la cámara? Aquí podemos ver otro lugar donde también están cocinando comida para la celebración de Mastarrera. Bueno, en este momento ya nuestro guía nos dejó, ya nos podía acompañar más adelante. Realmente no quería que le paguemos nada, pero le dimos algo de todas maneras. Así que muy amable, pero sí, si van a venir a visitar este barrio, si van a querer entrar por sus callejones, que son como laberintos. Consíganse a alguien, pregunten a alguien, si ven a alguien pregúntale si les puede guiar, si les va a cobrar o no. Pero la persona que nos acompaña hasta este momento no nos cobró nada, pero de todos modos le dimos algo de dinero. Muy buena gente, muy buena gente. Bueno, yo creo que esta calle nos va a mostrar un poco más a la salida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cada que vemos uno es más grande que uno. Aquí podemos ver una estatua de sus diases que es súper súper grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!